Las condiciones del tiempo en general se van a presentar bastante variables, aunque con buenas y agradables temperaturas, iniciando el fin de semana. Después van a ir bajando hacia el fin de semana. Vamos a tener, como te decía, condiciones de inestabilidad, es decir que nuevamente se pueden repetir las precipitaciones que tuvimos el día de ayer, siempre en forma de chaparrones, por lo menos no precipitaciones continuas, pero tanto hoy viernes como el día domingo se van a presentar como jornadas inestables, es decir, acompañadas de alguna precipitación en forma de chaparrones. Ayer la precipitación caída fue de 7,8 milímetros, bastante en realidad porque fue muy poco tiempo lo que llovió, pero bueno, esta es la característica de los chaparrones, mucha cantidad de agua en poquito tiempo, y ese es un fenómeno asociado a la inestabilidad, que es lo que te explicaba. En cuanto a las temperaturas, decíamos que comenzamos de más a menos, con buenas y agradables temperaturas para hoy viernes, pero mañana se espera una rotación del viento al sector sur, por lo tanto la máxima va a bajar, pero va a haber muy poquita intensidad de viento, el viento leve por ahí, a moderado durante la tarde, pero poca intensidad de viento, así que igual va a ser una jornada agradable. El domingo también en valores máxima entre 10 y 12 grados, puede ser un poquitito más, pero inestable, siempre inestable el día domingo, así que por ahí el mejor día de la semana, con menos intensiviento, inubosidad, algo variable, sería mañana sábado. Bueno, le queremos consultar, esta semana se difundió principalmente en las redes sociales, una alerta que preocupó a mucha gente y que nada tenía que ver con la realidad. Cuéntenos un poquito cuáles son algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de inconvenientes que se generaron. Sí, bueno, bueno, en realidad surgió, bueno, a mí me llegó como la mayoría por, vía WhatsApp, y bueno, yo al leerlo, bueno, pensé una broma, pero bueno, realmente, yo lo leí así nomás, después realmente lo leí todo el comunicado, bueno, y ahí me di cuenta que estaba armado de una manera un poco más formal y por lo menos, por lo tanto, eso, sumado a que las condiciones en el momento se daban, que estábamos con vientos intensos del sector oeste, sudoeste, las ráfagas máximas habían llegado a los 110 kilómetros en la hora, normal para esta latitud y esta época del año, bueno, sumado a esto hizo que esta broma, digamos, pasara a mayores, incluso, digamos, se difundiera también en algún medio, en algún diario local, y bueno, entonces esto generó, lo que yo no pensé que podía realmente, pero bueno, se viralizó y generó una alerta en la ciudadanía que realmente, bueno, es como para tener en cuenta porque justamente para evitar que se pueda llegar a dar una confusión de este tipo nuevamente. Un huracán no se puede producir nunca en estas latitudes, jamás, porque es de zonas tropicales, sí, en la zona de Caribe, en esa zona, pero bueno, mucha gente, como te decía, dudó ante la intensidad del viento de ese momento, sumado a que el Servicio Meteorológico había sacado una alerta, un aviso de alerta por vientos fuertes. Yo lo quiero aclarar, es algo importante, los avisos de alerta son emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional cotidianamente, constantemente, el Servicio Meteorológico está ante un fenómeno importante emitiendo un aviso de alerta, pueden ser por horas de calor, de frío, por precipitaciones abundantes, por nevadas, por vientos intensos como acá, tormentas fuertes con caída de granizo. O sea, si nosotros entramos a la página del Servicio Meteorológico, que es mi sugerencia para toda mi comunidad, la sugerencia va a ser esa, siempre remitirnos a páginas oficiales. Perdón, es de acceso libre y gratuito. Exactamente, acceso libre, gratuito, www.smn.gov.ar, todo, cualquier persona puede entrar, es muy simple lectura y los avisos de alerta generalmente están indicados en un costadito y ahí uno hace un clic y se pueden ver los avisos de alerta de todo el país, incluso si uno por ahí quiere desplazar a algún lugar y, no sé, le tiene miedo a manejar con una tormenta, ahí dice zona de tormenta, indica los lugares, la validez, digamos, que la comunidad se asesore antes de, principalmente antes de, digamos, de distribuir o de redistribuir, digamos, toda esta información por las redes. Enseguida retransmitimos, retuiteamos, todo como se dice todo el mundo y empezamos a hacer esa viralización que se hizo de algo que ha sido una broma mal intencionada, porque no eran buenas las condiciones en ese momento, nuestra recomendación, tanto la de Oscar como la mía, sería siempre remitirse a las páginas oficiales, porque como te decía, ahora empieza en época invernal, si me tengo que desplazar hacia el interior, tengo que saber cómo está el estado de ruta, recurrir a vialidad y todo eso que, bueno, gracias a Dios en estos últimos tiempos se ha desarrollado todo lo que es la tecnología y, bueno, usarla también para informarnos, no solamente para distribuir este tipo de malintencionadas bromas, que la verdad que más que una broma, al principio había parecido una broma, pero después realmente se complicó un poquito. Las condiciones del tiempo, entonces, tenemos para hoy viernes una jornada agradable, una máxima de 17 grados, con inestabilidad, se puede repetir algún chaparroncito durante la tarde, pasando muy rápidamente, no hubo siedad parcial. Para mañana sábado se espera muy poca intensidad de viento, no hubo siedad variable, pero rotaría este viento leve del sector sur, por lo tanto, aire frío que entra, estaríamos en una máxima solo de 11 o 12 grados. El domingo, nuevamente inestable, no hubo siedad variable, también poca intensidad de viento y una máxima también con valores parecidos, 11 o 12 grados.